Les hablamos de otros asuntos. En Venezuela se puso en marcha un plan nacional de desarme. Los ciudadanos podrán entregar voluntariamente sus armas en 72 centros en diversas regiones del país. Nuestro corresponsal en Venezuela, Teófilo Griffin, nos ofrece todos los detalles. Venezuela quiere fortalecerse como territorio de paz. Uno de los pasos para lograrlo es el desarme. Venezolanos como Ricardo respondieron al llamado. Él decidió entregar voluntariamente la pistola 9 milímetros bajo su poder desde hace cuatro años. El mayor beneficio es que hoy esa arma va a estar en poder y dentro del Estado dentro de poco va a ir a ser destruida y va a evitar que pase cualquier incidente con esa arma, como muchas de las que van a pasar por aquí van a ser entregadas. Datos del Ministerio de Interior y Justicia revelan que el 76% de los homicidios en el país son por armas de fuego. Para transformar esa realidad, el plan nacional propone intercambiar armas por estudios, materiales para el trabajo y tecnología. Entonces recogemos miles de armas por esa vida durante un año. Y lo que estamos destacando es la posibilidad de que esas armas pasen a mano de la delincuencia. Cuatro modalidades se habilitaron para la entrega de las armas, de manera confidencial y voluntariamente, con o sin incentivos, como el pago de becas, de estudios, universitarios. Para el gobierno el desarme es una tarea que debe incluir a todos los sectores sociales, por lo que también diseñan junto a jóvenes del deporte y artistas, una campaña comunicacional que promueva una cultura de respeto a la vida. De nosotros como entes comunicacionales y hacerlos partícipes e integrantes de un cambio de cultura, de una toma de conciencia de paz. El arma no es la solución, es el problema. Y el que adquiere un arma, adquiere con ellos toda esa carga negativa que tienen esos instrumentos. En los próximos días, los ministerios para la defensa y para las relaciones interiores, justicia y paz, abrirán el proceso de revisión de unos 100.000 permisos de portes y denencias de armas de fuego en Venezuela. Las autoridades estiman en cuatro años eliminar completamente el porte de arma en el país. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela. ¡Gracias!